... ... ... ... ... Ya te lo he dicho, Evo, que acababa de desaparecer uno del anterior. Pero es que claro, es que había dos, no había uno. Sí, sí, pero por eso te he dicho que está el otro aquí. Digo, algo ha pasado ahí, ¿sabes? Cuando he visto que desaparecía delante mío, le iba a dar puñetado y se ha desaparecido. Bueno, señales, buenas tardes. Venga, hasta luego, pelón Oscar. Hasta luego, esta semana es cortilla. Vamos a ver, ¿no? Sí, el micro sí que lo lleva porque se ve el dibujo. Sí, se enchufa y se apaga. O está haciendo el gancho y lo está cargando. O a lo mejor está en el lavabo y lo lleva a puesto. Está calladito, a ver qué decimos. Tío, pues miradlo de abajo, aunque seamos nosotros cuatro, tío. Miradlo de la oferta, tío. A ver, ahora. Solo hasta mañana a las dos, yo según tú ves. Yo mañana por la mañana me pillo una tarjeta y me lo bajo, seguro. Mira, mira la foto. En tu foto lo pone. Sí, sí que lo pone. Yo lo he leído también, ¿eh? Si lo pilláis mañana, dieciséis euros y lo compartís, ocho euros cada uno. Sony lanza varias ofertas, por la vida, a través de tres estrellas. Entre ellas, Pro-Booten-Source, que va a gastar. Solo hasta las dos. GTM, de mañana, día nueve, podrás comprarlo por los siguientes precios. PS3, veis que he hecho. Y para PS4 está también bien de precio, ¿eh? Lo que va que para PS4 ya vosotros... Ya, por eso, no. A ver, a ver, el señor Mark, si habla. ¡Habla, Mark! Manifiesto, lízate. ¿Qué es uno cuarenta y nueve? ¡No, uno cuarenta y nueve! Zombie rasta, uno cuarenta y siete, y una risa. ¿Y eso quién te lo ha dicho? Zombie rasta, voy a empezar a ver. No, uno cuarenta y nueve. ¡Ah! 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 ¿De qué color es la camiseta de Holanda? Naranja, de toda la vida. Naranja. Naranja. Tiene otro equipaje que creo que es... El segundo equipaje creo que es la camiseta azul y el pantalón naranja también, el rojo. Y luego tiene otro equipaje todo blanco. Bueno, mentira, blanco y pantalón naranja. Uy, para atrás, para atrás. ¿Cuál es el estadio del Deportivo Jalavés? ¿Cuál es el qué? Mendizorroza. El estadio... Mendizorroza. ¿Ole, el equipo? Hombre, Jalavés es uno de mis equipos favoritos. Bueno, ahora sé que no me van a separar, ¿eh? Sí. Ahora pregúntale, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunta, Robben, que hay preguntas que... Te ayudamos. Espera que la llegue. Se acabo de acercar. Mira. Seguirá. Seguirá. Te pregunto y me vuelvo a enviar. Ah, vale. Cuánto y qué más trata sobre el mundo se creó por medio de ellos. Ah, vale. Se está jugando al... Al juego ese que nos destacamos, al Mirror X, que aparte de la campaña tiene una modalidad de juego que es hacer a carrera, ¿vale? Contrarreloj. Y como no es online, pues se lo quería enviar a otro. Como no es online le ha dicho lo que ha tardado en llevar. Pero si bien. Ah, vale. Ah, vale. No era Tony. ¿Qué? ¿Quién no va? Por otro dron. ¿Sirky, no? No. No. Pero el Sirky... Sirky se ha ido. Vale, hecho. Pero no lo he olvidado. ¡Eso es ahí! ¿Eso es ahí? No lo he olvidado. Ahora están mirándolo. No pens民. No pens mau. Tienes queati, algo así. Esosермiscos. Lo he olvidado es que el siervo, lo sé Tips formas, Hay enfocada. Ten parte muerto esespace. Sí, antes no sé si lo escuchaba Nada, Carlos ¿Qué? Ahora sí, antes Carlos lo escuchaba a través del micro del Rubén O de algún, no lo escuchaba Oye, Marc Que el Iván quiere que nos compremos el Pro 2015 El Pro 15, tío, ¿no? ¿Has oído los mensajes, Marc? Sí Y vosotros si tenéis también la PSN World esa A nosotros sí que os cuesta 16 Si os lo pilláis entre los dos, 8 euros cada uno ¿Cómo la PSN World? La PSN La PSOLE, perdón Lo tenemos todos, ¿no? No, lo de pago, lo de pago, Marc Sí, pero yo lo de pago, paso, ¿no? Porque luego le tengo que dejar mi cuenta siempre para jugar Aparte de que no vale la pena Lo de pago no vale la pena Porque el online, el de eso, eso los valdrá Claro Pero lo podréis jugar mientras lo tengáis Mientras lo estéis pagando De otra manera, son 5 euros más y sí que lo tienes para siempre Claro, es que lo que te digo, si no Para jugar desde el PSN, luego le tengo que dejar siempre la cuenta Yo me lo voy a pillar mañana seguro Y cuando pueda Rubén ya lo compartiré con él O sea, tendríamos que pagar 20 euros, ¿no, Marc? 10 euros cada uno Para poder jugar los dos independientes Claro, porque el problema es que si Si lo hacemos desde la Desde el PSN El plus que tengo yo Te tengo que dejar la cuenta con la contra No, no, no Hacerlo normal Con 3 euros más Pero tenéis el juego para siempre ¿Qué? ¿Lo quieres hacer más o qué? Pero solo hasta mañana a las 2, ¿eh? Pero ya sabes que yo Si me lo pillo Te lo tienes que pillar tú Porque yo no te lo puedo pasar Ya sabes que la otra vez El sábado nos pasó Que no me dejaba meter mi cuenta en la tuya Y dejarme nada Es verdad Porque la tiene Porque la tiene vinculada con la de su padre Sí, la tiene llando Mañana Píllatelo mañana Y ya cuando eso Uno le da 10 euros Ya que se lo compra Ya está Y yo me lo pillaré Se lo pasaré a Rubén Y cuando pueda ya me lo dará Y por lo menos somos 4, tío En ese juego podemos jugar 4 Ya te digo El 15 Si el 13 está bien El 15 es bárbaro, tío Y es un ofertón, ¿eh? Es un ofertón Yo me he quedado aquí ya A partir de las 2 vale 49 euros otra vez A partir de las 2, tío, ya somos 4 Pero te lo tienes que pillar tú y con tu cuenta ponerla aquí la mía para descargarlo A partir de tu mañana tendrás tiempo en una que salgas a eso, te pillas de una tarjetita y te lo descargas Marcando eso ya quedáis y que te den los 10 euros Sí, el problema es... No sé si me dará tiempo de subir aquí Porque tengo que ir a Barcelona mañana seguramente Yo te la puedo comprar yo si quieres y te doy el código y no sé, ya lo hacemos para pasarme la pasta Mañana voy seguro Es que mañana no sé si tengo que ir a Barcelona o no No, no me he dicho ni a que ir Pero al final... No sé si lo cambiaré para mí Yo mañana voy seguro Lo mismo me da comprarme una tarjeta y dos tarjetas Y luego me lo vaya a devolver Lo mismo me da Bueno, te digo algo por el WhatsApp, ¿vale? Cuando... Yo mañana te aviso Che, mira, que me voy para ya pillar la tarjeta Te pillo una para ti Sí, porque ya está haciendo lo sabré Porque tengo que llamar al médico Que tengo que ir con el niño mañana por la tarde Para ver si lo puedo cambiar al viernes Y si me lo cambia, pues entonces iré el viernes Si no me lo cambia, tengo que ir mañana Y una vez eso, luego los 10 euros Pues coño, pues yo qué sé Ya te paso yo la cuenta o algo Y me lo ingresas tú a mi cuenta Sí, pero la putada es que me lo tengo que descargar Antes de las dos Esa es la multada Tienes que ponerlo a descargar antes de las dos Una vez lo pones a descargar Ya está descargando Ya no te cobran los... Esa es la putada O sea, aunque no te quepa, tú ponlo a descargar y lo pausas ¿Sabes? Tú date cuenta que cuando descargas Que os habrá pasado estos días al descargar A la aplicación te envían automáticamente Cuando tú ya has hecho la compra te envían un mensaje Como que gracias por su compra Y todo eso Entonces tú ya lo puedes comprar Y como si lo compras y lo descargas La semana que vienes ¿Sabes? Vale Sí, porque el problema es... Una vez está hecha la compra ya no te van a cobrar más ¿Sabes? Sí, es que si tengo que bajar a Barna ya no vendré a casa Porque me voy directo Porque tengo que bajar con el autobús ¿Verdad? Pero lo descargará el otro healedo de la puta ¿Verdad? En el fondo, abajo Pero yo no lo veo Ahora no Lo ha matado a mí también Tengo un tiro Morte Joder, que hijo de la gran puta, tío Me ha dado de guays, eh Me venido directo Ahí un arquero y otro va arriba 1 2 2 4 5 9 10 11 12 12 12 12 12 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¡Joder! Ha caído uno, el otro no, es que es lo que no entiendo yo tío, y locura. No se ve de nada. Tiene la bomba en medio a los dos tío, y muere uno y al otro no le hace nada. Sí, eso también me da, me da mi raya, no sé por qué lo han pasado esas cosas. Hostia, sí que ahora no doy cuenta tío. Uy, uy, cuidado que viene, hay uno ahí en la escalera. ¿Qué, qué? Tienes una bola del gas. Hombre, caro. ¡Alerta, un fusil! ¡Ha caído! Ahí está. ¡Ey! ¿Quién lo ha disparado? Yo lo he disparado yo, me he equivocado. Ha ido más rápido tú que yo. ¡Claro! ¡Eh, eh, eh, atrás, atrás, atrás! Cuidado, cuidado, ché. Vale, vale, vale. Anda que no se ha ido lejos el cabrón, ¿sabes? Ya está, ya me matan. Ya está, ya me han matado. Joder, tío. Tío, ¿cómo es que está ahí ya tan rápido? Eh, búscame, búscame. ¿Has podido Evo con el otro? Sí, pero lo ha matado sin querer. ¡Mierda! Había dejado una bomba. Viene uno, viene uno, viene uno. No, no viene, no viene. Sí viene, sí. Sí viene, sí. Sí viene, sí. Está en la caja, eh. Dos. A ver, Carlos. Manía tiene que ser por este mismo lado que yo, porque luego no podemos ir corriendo. ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Cazador! Aquí se entra uno, cuidado. ¡Mierda! 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 Si que van de guay, tú. Ni te interrogan ni nada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Arriba de nosotros ahí, ¿no? ¿Esta esquina? ¡Sea, Luis! ¡Sea! ¡Estoy por favor! ¡La carrera! ¡En marcha! ¡Mierda! Tengo un tiro ya, de franco Venga, cabrón, en toda la cabeza Te has llevado en la cabecita ¡Hala! 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 ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡No muere! ¡Buena! ¡Buena! De risa, tío! ¡Que se ha levantado! ¡Mira! ¡Ahora muerto! ¿Es de risa, tío? O sea, lo mato con la fleca, me dejo en Copepatas, se levanta, me interroga, y ahora éste en Cope pata... Nada, olídate. ¿Cómo se llama? Interes. Time to... Time to kill for cool. Si, esos nombres... dan mucho que pensar. No, no. No, que de los tres cimiterios te he levantado. Oye, si que dices algo, tú con habitaciones, ya no hay problema. Olvídate. No mueren. No mueren. Le das coquetazo a bocajarro y ya sigo disparando como si nada. Pero es que nos vayamos, que a mí me da igual. Si, me voy yo. Yo me salgo, yo lindito. Bueno, nos vamos todo a la vez. Como que nadie te me da igual, a mí me da igual. Me sigo más seguro. ¡Me han dado! ¿Ha caído de vos? No, se ha ido. Tiene otro, pues. Ha invitado. Vale, vámonos, va. Vámonos. 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 Vale Antes con el Con la mel La mel que A ver que es Melody Melania ¿Qué coño es el Mel? Porque siempre digo Mel, tío Y parece que diga Mel Melada Melisa Es Melisa, vale Antes con la Melisa Hemos entrado en una partida Así también No fallaban ni uno A la cabeza Ni uno fallaban Te tiraban de donde fuera Tú Y al final le digo Eh, digo ¿Sabes qué? Yo para jugar con tramposos Y tenía invitaciones Digo, ahora te invito Y sí, sí Me salió Ya sin tontería ¿Sabes? No, porque Yo siempre lo digo Ya tendría que ser En los servidores Tienen que ser inteligentes Para poner a los tramposos Con los tramposos ¿Sabes? Y que jueguen entre ellos Es así Es que como estás tú, Carlos Pues dudan, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Como estás buscando con nosotros Dicen Este no sabemos Si tiene algo o no Sí, claro Hombre, hoy tengo el cable Hoy Hoy ya no me sale Ya no me sale El puto circulito Venga, va, va No, no, no Dale No, no Joder No Están hablando de un ch ritmo ¿Cuál es lo que tiver el S2 de verlo. Buah, pues tiene una pinta, tío. Pero para 4, ¿no? Bueno. Sí, el trailer es de la 4. Por cierto, algo están diciendo porque están hablando de un charter. De este, y del Call of Duty. Y yo he ido por el medio Scoop, ¿eh? Va, que van con Scoop. No te preocupes, cada lo conecto. Le doy aquí al botón. Ya está, conectado. Están diciendo ¡Hostia, qué putada el Scoop! Que no vale para un charter 4. Que no vale para la Play 4. Ojo, que ya vienen. Vienen, pero por ahí ya, a tope, ¿eh? Vigila. ¡Saca, ve! ¡En marcha! ¡Cuidado, un resagado! Ya, Carlos, tío. ¿Qué te lo pones en medio, pavo? Yo no sé cómo lo haces. Parece que me sigas. ¿Pero dónde estás? Yo no te veo yo. ¡Venga, ahí está aquí! Detrás me... Me he ido para matar a uno y detrás... ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Me han dado! Vale, Marc, cuidado que hay uno ahí. ¡Cuidado! ¡Un resagado! No, no, ah... No, hay tres. Han ido a un matado. Yo solo había dicho uno y ver por qué no me pareció todo. ¡Adiós, cabrones! ¡Ja, ja, ja, ja! No lo he visto ya. No has tomado el pelo, por ahí te quedas. ¡Aquí me quedo! ¡Toma ya! ¡Cuidado que va a jugarlo a curarlo, eh, Rubén! Claro, a los dos he tirado, pero a marcha no podía. No tiene alaga ni nada. Va, que tú que no tienes vida, que te acaba de curar, hijo de puto, me manda de dos puñetas. Vale, pero... ¡Ahí crecería, eh! Espera. ¡Tía, que tengo los cócteles, tío! ¡Ahí, ahí, Carlos! ¡A que te quejes, eh! ¡Ahí me quedo, coño! ¿Hay alguno por ahí llevo? Sí, que eran dos. ¡Ah, tío! Justo cuando los iba a marcar, me hacía la bomba de un mundo y los los fui a marcar. Mira, a ver, se había alargado de todas maneras. Está indo para arriba. Cuidado que desde arriba un cóctel llega, ¿eh? Vale. ¿Eh? Que cuidado cogiendo esta casa que desde la ventanita de arriba un cóctel llega, ¿no? Allí. ¡Sí, hombre! Tienen por aquí, ¿eh? Pues porque hay veces que los puedo marcar y veces que no hay manera así de marcarlo. A ver, a ver. ¿Cómo te va a perfectar, eh? ¡Ahora! Vale. Hay uno aquí en la puerta. Cuidado, ¿eh? Ahí. ¡Catador! 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 ¡Ya, tío! 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 ¡Hostia! Putos mandos de mierda, tío. Eso no se puede hacer con la pistola, tío. ¡Humo, ma! Creo que ha ido bien la bomba esa, ¿no? ¿La bomba? La de humo. La de humo. ¿Se la ha tirado yo? No, se la ha tirado yo. ¡Sí, hombre! ¡Esta de aquí! ¡Se la ha tirado yo! Esta de aquí, Marc. Esta. ¡Esta! ¡Vale, vale! ¡Que te mueras, cabrón! ¡Hala, interrogadlo! Interrogadlo, interrogadlo. Mierda lo vais a curar No basta nada Ahí está, ahí está al suelo Porque está muerto, tío, se suele pegar a tres tiros Y los curando, y los curando Ah, vale Con el de reanimar a tope, ¿cuánto puede estar Darío? A tope Dos segundos la ha animado Vale, vale, está, está bien, vale Súper poco, eh Yo lo veo, pero yo hay súper poco Ahí uno de los cura Vale, me había en fronte, mira yo Está en la caja del final Mierda Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo Mientras que no me interroben, que me quemen, ¿sabes? Uno menos Guadio Guadio Si baila, si se mueve ¿Lo has quemado? Ahora te baila ¿Lo has quemado o no? Sí ¿Qué ventila es esa, tío? Saca, ve, en marcha Tengo la bomba haciendo algún cócter No me echaré la laga últimamente, yo en su puta espalda, eh Cago en Dios ¿Quedan tres? Ah, mira, se están viendo todos ¿Qué pasa, Carlos? Que nos hemos quedado tú y yo solos contra uno El Rubén se ha ido Y el Evo se han caído y del otro equipo tres Se nos queda uno ¡Vamos a por el Carlos! Por el... Mira, sal Se ha unido uno, mira, ya somos dos para dos Pero ¿por qué nos abandonan? ¿Qué les hemos hecho? Ya, mira, el Evo me está gritando A mí también Uy, ya salió Uy, ya se ha dado tiempo ¡Hemos ganado! Uy, ya salió ¡Victoria! Sí, claro, pero a mí me pone con negativo Bueno, total, me da igual Espera, que nos salimos ¿Me voy a hacer? ¿Me voy? ¿Me voy?